¡Hola chavales! Aquí estamos con un nuevo vídeo del FIFA 14 Modo carrera, por fin modo carrera vuelve con la Unión Deportiva Las Palmas Este episodio os lo voy a traer algo diferente ya que solo voy a traer el resumen, los goles Para que no caiga tan pesado y a ver si os gusta Esperemos que sí, dejadme en los comentarios si queréis ver el partido entero o solo el resumen que voy a hacer en este episodio Y aquí empieza, ya vemos como ha empezado el partido Aquí vemos la primera ocasión del Alcorcón, que no lo había dicho Y va a David García, David García y ahí tenemos a Valposa como la despeja Y la lleva a Crisantus, Crisantus para Tato, Tato encara, sigue Tato entrando, sigue Tato Tato la centra y despeja la defensa del Alcorcón Ocasión para la Unión Deportiva Las Palmas Ahí va nuevamente la Unión Deportiva Las Palmas por Momo Momo se la deja a Toa, Toa sigue entrando por banda A Toa se entra para Crisantus, Crisantus dirá gol, 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 gol Gol de Crisantus, minuto 19 Primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas Aquí vemos otra nueva ocasión para la Unión Deportiva Las Palmas Ahí la lleva Tato por banda, sigue Tato por banda Tato llega hasta la línea, Tato se entra Crisantus y... Ese balón como ha rozado el Alguero Ahí vemos la internada de Tato Y ese remate espectacular De Crisantus que no llega a nada Vemos otra ocasión Ahí la lleva Valerón, Valerón para Tato Tato sigue Tato Dentro, dentro, ahí a Tato Tato en fila, tira Tato y gol, 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 gol Un gol de Tato, cruzada al segundo palo y a la misma cruceta Muy buen gol de la Unión Deportiva Las Palmas Las Palmas 2, Alcorcón 0 Muy buen gol, ahí vemos como entra y como le da al segundo palo Donde es imposible llegar al portero Muy buen gol, sí señor Aquí vemos otra jugada de Alcorcón Ahí la lleva Kini Kini se la deja para Rubén Rubén nuevamente se la pasa para Kini Kini se le va a larga, qué pena La recupera Barbosa Ahí va nuevamente el Alcorcón Por Juli O Juli Juli para Cristian Cristian que va a llegar Caracolea Se lleva uno, se lleva el otro Sigue Kini Cae al suelo Kini La para portero Y pita un penalti Penalti a favor de la Alcorcón Puede recortar distancias en este momento Vamos a ver lo que hace Barbosa Kini frente a Barbosa Kini en fila Tira Kini Al Alguero Vaya tiro al Alguero de Kini Acaba de hoy perder esta oportunidad de recortar distancias Sigue el 2-0 A favor de la Unión Deportiva Las Palmas Qué pena Ahí la lleva a Toba A Toba para Bolerón Ese balón para Víctor con Vicente Gómez Qué mala ocasión Ahí la lleva a la mente el Alcorcón Por Kini Qué buen pase de Kini A Fernando Sales A Fernando Sales Sigue frente a Toba Centra Sales Despeja la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas Muy buena defensa Ahí la lleva a Toba En el segundo tiempo Vamos ya Sigue a Toba en banda A Toba Centra a Toba Para nadie La despeja la defensa De la Alcorcón Ay qué liada de la defensa Ahí la lleva a Tato Tato la pica Al Alguero Llega Grisantus Y gol 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 Llega Grisantus de atrás Ese balón dado en el palo Para rematarla Gol de la Unión Deportiva Las Palmas 3-0 A Toba Toba para Mayor Que pase al hueco Sigue Mayor Caracolea Mayor Se complica Mayor Y la pierde La recupera la defensa Ahí está la presión de Mayor Ahí está jugando La defensa del Alcorcón Para el portero El portero la falla La recoge Mayor Mayor la pica Se va adentro Se va adentro Y gol 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 Un gol de Tato Que solo tuvo que empujarla Vaya fallo defensivo Del Alcorcón Ahí vemos como la recupera Mayor Después de ese mal despeje Del portero Y Tato solo tiene que empujarla Ahí vemos Otra ocasión Ahí va Hernán Hernán Tira Hernán Para las nubes Y aquí finaliza el partido Unión Deportiva Las Palmas 4 Goles de Tato Grisantus Tato nuevamente Y Grisantus nuevamente Dos dobletes Para los delanteros Y espero que os haya gustado Este resumen Chavales Ya que Voy a decir Si os gusta Que los traigan Los partidos Del modo carrera De esta manera En resumen Que no sea el partido entero Que a lo mejor Cae más pesado Pues los secretos Y ahora os voy a enseñar La clasificación final Vemos como Las Palmas va Primera Si señor Las Palmas va primero Segundo Nuancia Tercero a la vez Cuarto Girona Quinto El Hércules Sexto El Deportivo Y pues nada Chavales No deciros nada más De este episodio Espero que os haya gustado Vuelvo a repetir Ya que va a ser El primer episodio Este es el séptimo episodio Del Mono Carrera Pero va a ser La primera vez Que lo traiga De esta manera A ver si no me lío Si no me enrollo Y dejadme en los comentarios Si queréis partido entero Resumen como este Y así lo haré Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Like, favoritos Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!